Hola, el look que les voy a hacer hoy es un look inspirado en Ana de la Reguera hace unos meses o quizás ya hasta un año vi este reportaje que le hicieron en una revista y me encantaron los ojos entonces quise recrear este look, lo recorté y recorté, creo que recorté todo y según yo recreé lo que hicieron con ella entonces bueno, este es el tutorial, espero que les guste ojo no estoy diciendo que me parezco a Ana de la Reguera ni que soy Ana de la Reguera ni nada cual del estilo pero me pareció muy lindo lo que le hicieron y bueno, espero que les guste chao lo primero que voy a hacer va a ser aplicarme una base de color negro voy a usar este Paintbot de MAC en color Black Round voy a aplicar con esta brochita sintética del Costco aplicar en todo el párpado móvil llegando a la cuenca lo difuminamos para que se pierdan un poquito las orillas y con lo mismo que tenemos en el pincel aplicamos un poquito aquí debajo de la línea de las pestañas ok, a continuación vamos a aplicar el siguiente color que es el café el café que voy a usar es el de la paleta de 26 colores de Coastal Scents voy a usar este de aquí que según yo es idéntico a Satin Taupe de MAC si quieren Satin Taupe pueden usar este, si no, este es el color voy a aplicar con una brocha 2-13 de MAC y lo aplico en todo el párpado móvil y me voy a extender ligeramente hacia la cuenca donde ya no hay base negro y voy a aplicar también debajo de la línea de las pestañas con el mismo pincel utilizando solo las puntas ok, una vez que ya está todo el párpado con el café voy a aplicar un lápiz en color gris que hoy voy a usar este de L'Oreal que se llama Contour Col aplicar por abajo y por arriba y me voy a ir hasta adentro y encima de ese lápiz voy a aplicar el gris que viene aquí en esta paleta y el gris oscuro les va a servir y para iluminar voy a utilizar un color de la paleta de 88 colores voy a usar este que es el cuarto color este de aquí que es un tono muy pálido como color piel ok, y ahora ya nada más sigue rizarme las pestañas y aplicarme máscara voy a hacer eso y regreso ok, ya me rizé las pestañas y ya me puse una primera capa de rímel este es el Bad Gal de Benefit que creo que es mi rímel favorito ahorita y ahora voy a delinear por dentro de los ojos voy a usar este lápiz waterproof que es el 24-7 de Urban Decay y voy a delinear tanto por dentro como por abajo por dentro y me refiero por dentro arriba y abajo y abajo yo tengo la teoría de que si le seco antes con un Q-tip me va a durar un poco más según yo y ahora voy con otra capa de rímel si es necesario separen cualquier grumo que se pudiera haber hecho con un spoolie con estos muchos sets de broches traen de estos sino con uno de esos desechables como este y bueno eso es todo por los ojos en los labios voy a utilizar este lápiz que es de NARS que es un color rosa muy pálido este color es Roman Holiday cualquier rosa pálido les va a servir y de brillo voy a utilizar este Lip Blast de MAC el color es Feeling Dreamy y eso es todo espero que les guste dejen su comentario no olviden suscribirse y les mando un saludo y gracias por ver el video chao